La creación del partido Pacto Histórico. Columbre de Isnardo Jaives. En la asamblea del partido colombio humana se aprobó la propuesta de buscar la unidad de la izquierda para conformar un solo partido con vocación duradera de poder y mantener así el liderazgo del progresismo en el país, ganando las elecciones de 2026. En pos de su objetivo invitaron a los movimientos que conforman el Pacto Histórico. Esta es una estrategia que en su momento fue utilizada por Venezuela con el Partido Socialista Unido de Venezuela , México con el Movimiento de Regeneración Nacional , Nicaragua con el Frente Sandinista de Liberación Nacional , y Brasil con el Partido de los Trabajadores . La razón jurídica de ese paso radica en que, para las elecciones de 2026, no podría volverse a presentar la coalición porque el resultado obtenido en las elecciones de 2022 fue superior al 15%, que es el límite para ejercer tal derecho, según la Constitución . Ahora bien, debe decirse que el proceso no es fácil para los partidos que hoy hacen parte de la coalición del Pacto Histórico, en el entendido que tendrían que renunciar a sus personerías jurídicas y, con ello, a la representación de sus electores cautivos, al manejo de los avales y los recursos que recibe el Estado por los votos obtenidos, al privilegio que tiene el líder que lo representa, incluido el de señalar a los candidatos en las elecciones uninominales y plurinominales, porque en Colombia ningún partido obedece el mandato constitucional de su escogencia mediante mecanismos de democracia interna, al negocio de coaliciones y adhesiones, a cambio, únicamente, del deseo de hacer parte de un partido político que hoy los ha desconocido, pese a haber sido baluarte en su elección. Precisamente por esa razón es al ser anunciada la propuesta rechazada por algunos miembros de los partidos de la mencionada coalición. No obstante, esa propuesta nos enseña el objetivo claro que tiene la izquierda, perpetuarse en el poder y actúan con ese fin. En cambio, causa tristeza y disgusto en la actitud apacible de la oposición, y no me refiero a los industriales, banqueros y económicamente poderosos, quienes al final se tranzan con acciones que les representen fuertes dividendos. Menciono a la clase política que detenta el poder de los partidos tradicionales, que por el interés de reelegirse y no perder los privilegios, prefieren acomodarse según sus intereses personales, enluyendo el deseo de sus electores, al punto que, cuando sientan la tiranía, son ellos los primeros en abandonar el país. Panorama que obliga a reclamar vehementemente a la clase política acciones concretas e inmediatas en la búsqueda de unidad de criterios para la escogencia, no de cualquiera, sino de una persona capaz de retomar el poder y enderezar el marrumbo que llevaba.